La pausa, vamos a hablar de política, este programa habla de política, política ambiental, de política sanitaria y ahora vamos a meternos en la política, en la interna de la Unión Cívica Radical vamos a meter un poquito en ese mundo de la Unión Cívica que es uno o el único partido que realmente tiene internas que realmente tiene afiliados, que hacen congresos, que están, el peronismo ya no lo hace, es muy a dedo todo junto por el cambio nunca hubo, los partidos socialistas son también manejados, o de izquierda son manejados por sus dirigentes y no hay grandes congresos ni grandes consensos, yo creo que es el único partido que queda realmente es la Unión Cívica Radical que con sus tradiciones ha estado orgullosamente manejando el tema partidario desde hace un montón de tiempo, y ahora estamos con César Camacho Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá quería preguntarte, ¿cómo fue el hacer las internas? porque ustedes están desde septiembre con esto de las internas y con la pandemia tuvo que ser mucho virtual y ver a los afiliados y empezar a hacer hasta que les agarró el ataque de que se venían las elecciones y ya hicieron más presencial, ¿no? Sí, en realidad, como vos decís, las internas estaban programadas para el año pasado Claro Bueno, por las causas que todos conocemos hubo que postergarlas y sí, el partido por suerte tiene una vida interna propia y bueno, los afiliados nos vemos en los comités, tenemos contacto y las internas, es verdad, que nos movilizan, nos ayudan a ir a buscar a aquel radical que se queda en sus casas hoy y que no participa tan activamente en la vida partidaria Fue todo un tema, entonces, el tema de la virtualidad, han tenido que usar Zoom y hacer reuniones y buscar en un principio, ¿no? Sí, 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 como todo, nos tuvimos que adaptar a la virtualidad y como bien dijiste al principio, cuando pudimos empezar a volver a la presencialidad o algún tipo de presencialidad, porque tampoco es que estamos en la normalidad No estamos en los grandes actos de Alfonsín, no se puede juntar tanta gente y armar esos actos que tan lindos son y que tanto nos gustan a la gente que estamos en política Perdóname, no te escuché, ¿cómo? Esos actos que eran multitudinarios y que se hacían, digo, y que a tanta gente nos gusta y a la gente de la política nos gusta, no se han podido hacer Ahora son actos mucho más chicos, con menos presencia, más localizados Sí, sí, claramente El otro día tuvimos el cierre de campaña en Plaza Moreno y habrás visto, había sillas cumpliendo el distanciamiento Tenemos actos, como bien decís, mucho más chicos con protocolos, si querés se pierde un poco el calor humano se pierde un poco del fervor y de la mística pero bueno, así y todo tratamos de mantenerlo porque entendemos que es uno de los símbolos distintivos de la Unión Cívica Radical creo que somos el único partido político realmente que viene manteniendo internas constantes a lo largo de toda la historia Sí, además se reúnen, hacen congresos, están, escuchan después las decisiones, bueno, yo creo que cuando estuvieron con no sé qué pensar a vos, pero cuando estuvieron juntos por el cambio en el gobierno le faltó mucho más protagonismo en el ejecutivo, ¿o no? Sí, sí, a ver, la realidad es que el radicalismo tiene una vida partidaria una vida interna partidaria que se mantiene todo el año nosotros tenemos dentro de cada uno de las juntas centrales de cada distrito tenemos comisiones que se reúnen periódicamente tenemos actividades que realizamos en cada uno de nuestros comités algunos más, otros menos y además cada una de las líneas internas del partido como vos bien decís, organiza actividades organiza congresos, charlas, reuniones, etc. y bueno, eso creo que nos da una presencia y si querés una territorialidad que no sé qué otro partido político la tiene en términos de, digamos, de continuar en el tiempo Claro, sí, eso se nota y bueno, son, creo que el partido que más municipalidades tiene por lo menos en la provincia, me parece y lo que te quería preguntar, metámonos en la interna ¿qué los diferencia a ustedes, primero, a qué vas vos, a candidato a qué, bien y después, ¿qué los diferencia de la otra lista? Bueno, te cuento, antes de contarte a candidato a qué tendría que contar más o menos rápidamente cómo está Sí, dale, tu tiempo La Plata, por ser la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires es lo que conocemos como distrito único por lo tanto, la junta central del partido de la ciudad es la que, digamos, lo que se disputa es la presidencia del partido, de la junta central del partido de La Plata a su vez, lo que se eligen ahora son tanto convencionales, nacionales y provinciales y se está disputando la presidencia del comité provincia de la provincia de Buenos Aires es decir, que nosotros estamos organizados territorialmente con juntas centrales en cada uno de los 135 distritos de la provincia y a su vez, la provincia de Buenos Aires tiene un comité que es el Comité Provincia hoy lo que estábamos discutiendo en esta interna son la presidencia del comité de la provincia de Buenos Aires la presidencia de cada uno de los comités de distrito es decir, de la junta central de los 135 distritos de la provincia y a su vez, los convencionales tanto provinciales como nacionales que van a ir a la convención que es la que dicta la política partidaria en provincia de Buenos Aires y en Nación ustedes dirán, ¿por qué es tan importante esto? como te decía al principio como la Unión Cívica Radical es el único partido que realmente tiene una estructura interna y que funciona el Comité Provincia va a determinar cuáles son las alianzas políticas electorales o no para el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y el Comité Nación es el que va a determinar cuáles son las alianzas políticas de la Unión Cívica Radical a nivel nacional por eso es tan importante para nosotros las internas yo en este caso en particular voy como candidato a vicepresidente de uno de los comités que conforman la Junta Central de La Plata sí, 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 se entiende todo el mundo sabe que el radicalismo tiene un comité en cada barrio yo voy en este caso como candidato a vicepresidente del comité de La Quinta que quedan 25 y 60 perfecto y lo que quería meterme qué te diferencia de la otra lista qué es lo que ustedes vendeme tu lista decime qué es tu claro, decime tus convicciones qué es lo que cambia el tema básicamente pasa porque hoy tenemos una distinta visión de cuál tiene que ser nuestra relación y nuestro papel dentro de Juntos por el Cambio claramente y además de eso también tenemos algún tipo de visión distinta con respecto obviamente a quienes tienen que ser los que encabecen esa relación que en este caso con nuestros socios políticos dentro de de la alianza cambiemos nosotros ahí entendemos que quienes tienen que conducir el proceso en la provincia de Buenos Aires son bonaerenses y por eso hoy estamos acompañándolo a Maxi Abad en su rol de candidato a presidente del comité provincia entendemos que el radicalismo si bien tuvo un papel que no fue el que nosotros hubiéramos querido dentro de dentro de Cambiemos Juntos por el Cambio entendemos que hoy esa alianza es el único la única herramienta que nos va a permitir pararnos en frente del kirchnerismo o del frente de todos y y tratar de evitar digamos que que efectivamente vengan por todos claro bueno y en ese en ese escenario estamos ahora claramente lo que tenemos que tener claro y entender cada uno de los afiliados radicales es que todo esto no es más que una una disputa interna y que al final tenemos que tener el mismo objetivo que es como como te decía recién pararnos en frente de del gobierno del frente de todos y bueno y que sea la ciudadanía la que decida qué modelo de país quieren perfecto perfecto César contame cómo va a ser la elección tienen un protocolo estatus armados dónde van a ser qué lugares van a usar escuelas van a ser los comités cómo cómo es eso en realidad en realidad es una mezcla como te decía este nosotros hoy lo que tenemos es una elección interna en la cual se define o se decide quién va a conducir el comité provincial y la junta central de la ciudad claramente lo que vamos a hacer ahora es se van a votar en escuelas y se van a y se van a usar los comités también ¿sí? perfecto nosotros ahí ya tenemos más o menos una idea aproximada de cuánta gente va a votar claro en en toda la ciudad o en todo el partido digamos ¿sí? y bueno y en ese en ese escenario tenemos aproximadamente 19 escuelas o comités digamos 19 lugares de votación que están distribuidos por toda por todo el partido de la de la ciudad en el cual bueno cada uno de los de los de las secciones electorales ¿sí? de la primera a la a la novena en los que está dividido el partido tiene lugares específicos de votación y sí claramente la votación se va a llevar adelante con protocolos uno lo que lo que todos sabemos barbijo alcohol en gel distanciamiento etcétera y y que te hago una pregunta pasando un poco más a a la comisión este ¿me escuchás vos bien César? sí sí te escucho un poquito bajo ahí está ahí Vicky te va te va a subir el retorno un poco el tema de en la en la en las comisiones de del radicalismo yo he hablado con varios radicales y he buscado este es un programa que también abarca el tema del medio ambiente ¿tienen en su en su plataforma o en tu plataforma o en tu plataforma de tu interna este el tema del medio ambiente ¿tienen tienen alguna alguna línea de eso? ¿les importa? ¿no le importa? ¿tienen tienen algo? ¿se dan cuenta de que ahora es muy importante tener un perfil de verde un poco de de medio ambiente? y mira te cuento con con respecto a a todo lo que tiene que ver con ambientes es un tema digamos que atraviesa a toda la problemática económica social y política de en este caso de la ciudad y no está tan definido en términos de disputa interna ahí lo que tenemos nosotros por ejemplo que que participamos es de un comité de justicia ambiental ah que bueno le pusimos ese nombre que es una una organización que está formada por radicales de de varios distritos de la provincia y que son y somos claramente en este caso si querés adversarios en en esta interna pero que eso no 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 trabajemos y y y estemos estudiando temas de medio ambiente que son propios de de la provincia digamos que tienen que ver por ejemplo con la ley de humedales por ejemplo con eh el arbolado urbano por ejemplo con eh lo que tiene que ver con especies exóticas o invasoras tanto de flora como de fauna eh distintas problemáticas que que por ahí en la plata no son tan importantes pero sí en el interior de la provincia de buenos aires claro te pongo un ejemplo toda la provincia de buenos aires tiene una plaga de jabalíes o si cerdos salvajes como se le dice si si hay ahí hay ahí eh es un es una problemática sobre todo para aquellos distintos agropecuarios a su vez también estamos trabajando eh en en cuestión como la conservación de medioambientes como te decía los humedales o eh o la conservación del puma dentro de de la provincia de buenos aires que bueno que bueno distintos temas pero que no tienen nada que ver o que digamos o que no están cruzados en en este caso por la interna perfecto la interna lo que hace es detimir quienes van a ser las autoridades partidarias este simplemente eso está está pero eh perdoname que insista pero en el tema de que los afiliados y todos vean tienen un perfil más ambientalista eh creo que va a ayudar la gente está muy interesada en ese tema y es lo que se necesita yo creo como un atractivo para los políticos atraer a sus votantes y bueno espero que cada vez más se vaya haciendo una agenda ambiental en cada en cada partido en cada en cada elección y el perfil de cada político tenga un poquito más de de tema del medioambiente porque está muy muy complicado te quiero hacer otra pregunta vos sos director de de industria de la ciudad de la plata ¿está bien? hoy 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 me toca ocupar ese cargo perfecto ¿cómo cómo yo te vuelvo a preguntar por este tema del medioambiente ¿cómo es la industria? ¿se plantean estos temas en en los empresarios en la industria en la ciudad empezar a cambiar a transformar la matriz de las industrias y a y a darse cuenta que el el negocio de ellos es un negocio finito si no si no se transforman si no se reconvierten a una a una economía sustentable ¿cómo lo ves vos del trato con ellos? a ver es como todo vos tenés tenés de todo digamos tenés empresarios que están más preocupados empresarios que están menos preocupados por suerte yo creo que es un cambio de época la mayor parte de los empresarios tienen una una conciencia con respecto a que digamos cada uno de sus procesos productivos generan una un impacto en el medio ambiente hoy también nosotros bueno por suerte tenemos la universidad nacional de la plata cerca y tenemos y tenemos mucho vínculo con ella y este desde la facultad de ciencias económicas por ejemplo hay un montón de actividades con lo que tienen que ver con responsabilidad social empresaria y eso apunta al cuidado del al cuidado del medio ambiente estamos trabajando en minimizar el impacto de todo lo que tiene que ver con residuos y desechos por ejemplo del cordón hortícola es algo que bueno que bueno importante porque la producción hortícola de la ciudad es una de las más importantes del país tal vez la más importante si estoy de acuerdo eso a su vez genera desechos que tienen que tienen impacto estamos trabajando en la creación de un de un centro de acopio transitorio para los envases descartables digamos que en realidad no son descartables los envases plásticos de los fitosanitarios estamos trabajando en la posibilidad de generar digamos biomasa se llama con los residuos orgánicos del cordón hortícola buenísimo y de a poco vamos vamos buscándole la vuelta a a problemáticas puntuales buenísimo buenísimo contame qué día es la elección quiénes son los postulantes vos y quién quién te sigue para arriba y para abajo contame un poquito eso en la interna decís sí en la interna tuya ahí vos estás con Abad claro nosotros acompañamos la fórmula de Max Abad y Erika Relincha como presidente y vicepresidente del del comité provincia en la plata nuestro candidato es el diputado provincial Diego Rodela a la presidencia y a la vicepresidencia de la junta central de la plata es Laura Buse y después bueno lo que lo que tenemos sí son los este candidatos de cada uno de los de los comités en el caso del comité que yo represento que es el comité de la quinta la candidata a presidente es Macarena Selvaggio y bueno y me toca a mí ser el candidato a este a vicepresidente bueno buenísimo César este muchísimas gracias por charlar con nosotros la verdad que me gustó que tengan un perfil ambiental que sepan del tema y bueno muchísima suerte y nada el día de la votación es el es el domingo 21 el domingo 21 bueno que todos los radicales se junten va a ser una fiesta radical así que que vayan y que voten que sea un lindo día y que todos se acerquen a votar bueno gracias Daniel este muchas gracias por el llamado por permitirme este contarle a la gente un poco lo que lo que estamos haciendo y claramente invito a todos los afiliados radicales a que participen de la interna y que el domingo vayan a votar y que el lunes estemos todos juntos para hacer crecer a la unión cívica radical y claramente hacer crecer al radicalismo te agradezco y